Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca que la Navidad no es pagana. Cuando hablamos de celebraciones paganas, es cualquier tipo de celebración que no esté ordenada en la Biblia, que Dios no la mande. Vivimos en un mundo rodeado de muchísimas celebraciones paganas, o sea, no cristianas. Y muchas de esas celebraciones tienen relación con la idolatría, aunque no todas. Pero cuando hablamos de la Navidad, la Navidad no es pagana. La gente piensa en Jesús. La gente celebra a Jesús, aunque en formas equivocadas, aunque no sea el día y la hora en que Jesús nació. Mucha gente celebra su cumpleaños en día que no nació. Pero la Navidad no es de origen pagana. No es de origen idolátrico. La gente no rinde culto al sol como muchos piensan, que están celebrando a Tamuz, que están celebrando al Dios Sol. La gente no piensa en el Dios Sol, piensa en Jesús. Adora a Jesús, busca a Jesús, aunque en formas equivocadas. La iglesia cristiana, antes de que Roma estableciese el 25 de diciembre, ya celebraba la Navidad de Jesús. Comparte.